Mire señorita entrégame todo ahora mismo en la cebolla Cállese, entrégame todo, muévase, 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 muévase Todavía, muévase Todo, todo Dame, dame Ay dios mio, gracias a dios que me dejó viva Hey, hey bebo mi hermano, y que esto hace a ti bro? Oh, cógelo ahí, aquí estoy todo Ya che, loco, oye acabo de vivir una tipa que estaba allí, mira toma ¿Una tipa? Sí, sí, para que le lleve eso a tu hermana No, pero acá yo no puedo llevarle eso a mi hermana, yo lo siento Pero como diantro yo le voy a llevar una ropa Pero y por qué, loco, eso no es nada No Eso no es nada, loco, eso está de alquilo Tomi, yo te he dicho que deje eso, ya está haciendo vueltas raras Así que eso te va a perjudicar después Siempre tiene una, pero cuéntame, ¿qué tú haces aquí hermano? ¿Qué tú haces aquí solo? Concho mano, dándole menta a la situación de mi hermana Que tú sabes que se la está buscando de vida fácil ella Oh, mira, pero ella está trabajando en la vida alegre Así mismo ¿Cómo va a ser, loco? Sí ¿Y por qué? Tanto trabajo que hay honradamente, ¿por qué ella tiene que dedicarse a ese mundo? No, es que tú sabes que últimamente los trabajos están muy difíciles de conseguir Sí Y mira, yo daría cualquier cosa porque yo también buscar trabajo y poder ayudar ¿Pero cuál es el motivo de que ella esté ahí? Porque entonces ella lo que tiene que hacer es que quedarse en las casas, espera que llegue un trabajo Uno dedicarse a eso ¿Cuál es la razón? La madre mía ¿La madre tuya? ¿Qué tiene tu mamá? La madre mía está en una situación prácticamente ya de vida a muerte y hay que comprarle muchos medicamentos Si es que la queremos en este mundo y tú sabes Wow, loco Lo siento, pero mira, 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 yo, no, óyeme lo que te voy a decir, no me lo rechaces, por favor, mira Esa cartera, yo te la voy a regalar, esa cartera yo no me la robé, esa cartera yo me la encontré Pero parece que se le cayó a alguien, pues, y es de buena marca, yo te la voy a dar ¿Yo te la voy a dar? Sí, yo te la voy a dar, mira, en ese bolsillo hay dos mil pesos Para que tú lo cojas y le puedes decir a tu hermana que deje por lo menos hoy esa vida que llevas, que no es buena, ¿me entiendes? Sí, tienes razón porque es que eso es mucho peligro, está haciendo eso Sí, mi hermano, y nada, espero que tu mamá se pueda mejorar y ya tú sabes, mi hermano, voy a llegar Mira, te lo agradezco mucho, de verdad, insiste mucho por mí hoy, espero que Dios te lo regrese No, tranquilo, tranquilo, mi hermano, que a veces lo que uno da, uno recibe y tú sabes que te quiero mucho Ya tú sabes, mi hermano, voy a llegar, cualquier vaina, no me habito y... Está bien, yo voy a llegar a mi casa hoy Pero venga acá, mi prima, ¿y qué fue lo que le pasó que usted está así? Ay, mi prima, me atracaron ahí en la esquina esperando un motoconcho ¿Qué le atracaron y qué le quitan, mi prima? Me quitaron una cartera con un dinero adentro, mi primo Ay, mi madre, pero esta delincuencia está acabando, mi prima Sí, sí, mi primo Manita, manita, tengo buenas noticias Ay, mi hermano Mira, mira, esta cartera de marca que me regalaron y adentro tiene dos mil pesos, mírala, mírala Que con eso tú puedes comprarle medicamentos a nuestra madre y a ti Espérate, hermano, pero esa cartera es mía, ¿quién te la dio? ¿Esa cartera es tuya? Sí, ¿quién te la dio? Es mía, ¿dónde está quien te la dio? Me la quitaron Con razón él me había dicho que había atracado a alguien Manita, yo sé quién te atracó Él de allí Vamos para allá, vamos para allá Tomi Tomi Hey, mi hermano, ya voy Está bien Hey, ¿qué es lo que es, hermanito lindo? Dime a ver, ¿qué es lo que es, mi rey? Dime a ver, mira ¿Qué pasó? Te hago que decir algo Yo no estoy muy contento contigo, ¿no? ¿Pero qué yo te hice, mi hermano? ¿Qué fue? ¿Eh? Mano, si tú supieras lo que tú hiciste ¿Pero el qué? ¿Qué pasó, bro? Te voy a hacer una pequeña pregunta Una pequeña pregunta Sí, 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 claro Tomo, aquí Tú la conoces a ella Ah, ¿quién? Sí, sí, ella... No, no, pero espérate, no te vayas Él vino porque me atracó ¿Qué pasó? ¿Ese fue? ¿Ese fue el que me atracó? Ese fue No te vayas, ven Vamos a hablar, tranquilo Que aquí todo va a ser pacífico Sí, sí, ¿qué te pasó? ¿Tú sabes que ella es mi hermana? No, no sabía, hermano No, no sabía, es verdad Y mira, yo allí te estuve aconsejando, hermano Que deje eso, deja esa vida Esa vida no te va a convenir Esa vida, lo único que tú estás haciendo ¿Por qué tú haces eso? Es buscándote muchos problemas Sí, hermano, pero cuídate de eso Tú estás ganando muy poco Y la consecuencia que tú vas a tener Son mayores que lo que tú vas a ganar Tienes razón Y yo desde siempre te estaba aconsejando De que deje eso Porque eso no es bueno Y mira, gracias a Dios Que tú no le hiciste nada a mi hermana Porque mira, si tú le hubieses hecho algo a mi hermana Peor iba a ser para mí Sí, yo en realidad nunca me imagino Que ella iba a ser tu hermana Escúsame por esa situación que te pasó No lo vuelvo a hacer No, no, pero vuelvo a pasar Está bien, está bien La verdad, gracias, hermano Todo el mundo merece una segunda oportunidad, cambia Sí, sí Por eso te voy a aconsejar Porque tú no le hiciste nada a mi hermana Gracias a Dios Entonces por eso te voy a dar Una segunda oportunidad Espero que eso no vuelva a pasar Está bien, gracias, hermanito Y eso no vuelve a pasar Te lo prometo Está bien No, me vine fuera a decirte eso Que tengas una casa Adiós